Bueno, hemos salido del campeonato este que hemos hecho, lo que he hecho es meterme una partida continental y la gente se puede unir a través de su lista de amigos a la partida mía. Va a empezar ahora, no sé, creo que se ha podido unir a alguien. Estamos grabando ya. Vale, juraré que se me ha petado, menos mal. Sergio está y no sé si... Ah, Paco está. Vale, bien. Dos por lo menos. Intentaremos intentar uniros cada vez que termine una carrera o algo a mí, ¿vale? Para jugar todos. Esperemos que no haya chetos porque sé que hay gente que he jugado con chetos a esto. Esto ya no es torneo, esto va a ser carreras porque sí. Voy a votar ciudad delfino y es que mola más jugar a 12. Además, ahí sí se demuestra, yo creo que se demuestra más quién es mejor y tal, porque cuando juegas a menos jugadores se pueden escapar las puñeteras motos de los huevos muy fácilmente rápido. De otra forma no hay... ¡Oh, Dios! ¡Paredera Mumu! No son carreras que se basan en la suerte casi, maldita sea. La depredera Mumu, me cago en su padre. Bueno, a ver si esta vez me concentro y salgo con turbo. ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! ¿Quién se coge a Toadette? ¡Au! ¡Bien! El primer objeto, no podía ser otro. ¡Oh, venga Jamie, me como la concha! Por lo menos he pasado el testigo, yo no quiero saber nada de la estúpida nube. Va, ya voy último, esto va bien. No me dejéis objetos, que no pasa nada, cabrones. Ah, hostia, macho, esto derrapa muy raro. Ah, sí. Bueno, preferí una seta dorada con lo cercano que estaba todo el mundo, pero bueno, me lo quedo. ¡Au! Oye, tío, tenía una concha detrás y aún así me han pegado los cabrones. ¡Venga, venga! Dios, es que esta partida es festival de objetos, nada más que se basa en objetos de mierda todo el rato. ¡Vuelve aquí, estúpido Toad! ¡Aaah! Esta partida es que, en serio, esta partida se basa en la suerte que tengas con los con otros objetos, o sea que pierdo yo por defecto. ¡Iros todos a la mierda! ¡Au! Vaya, que bien calculo. Sonajes pesados nada más. Esto ya no hay Dios que lo remonte, vamos. Tres setas, ¿de verdad? Voy octavo y me das tres setas. Bueno, por lo menos tengo una protección. No, 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 no. Tira, tú tira, me da igual. Tercero, me lo quedo. ¿Lag? ¿Lag en el streaming? ¡No! Creo que se ha arreglado ya. Si tenéis lag, pues eso, jodéis. Si tenéis lag en el streaming no puedo hacer nada. Mi ordenador es acabado por Wi-Fi y el Wi-Fi para live streams, digamos, que no es lo mejor del mundo. Entonces, ya sabéis. Por lo menos la Wii parece que va bien. No tengo mucho lag dentro de la partida, aunque este juego lo disimula más o menos bien. Ahí, no me he enterado los resultados, por ponerle cíjilipolleces. ¿Quién ha ganado y esas cosas? Alguien random, ¿no? Imagino. Bueno, yo voy a ganar por esto. Voy a ganar un montonaco de puntos porque no tengo... Porque, ya os digo, es la primera vez que juego online con esta cuenta. Entonces, me suben los puntos de 100 en 100 sin hacer una mierda, pero bueno. Quiero que me salga esta partida, que esta partida me molaba. Pero sí, esta partida me molaba en DS. Ahora aquí seguro que cambia un poco el derrapeo y algo y ya lo hago fatal. Pero bueno, cuando lo jugaba en la Wii... Yo... Bueno, hasta hace poco no tenía la Wii. Yo es que jugaba de invitado siempre. Jugaba en la consola del friki con el friki y creo... Vale, no. ¿No se ha caído? ¿Sí se ha caído? No, no se ha caído. Vale, bien. Jugaba de invitado en la consola del friki y jugaba de invitado siempre. Pero era el invitado cabrón. Que me dedicaba... Que daba primero y segundo y cosas así. Y jodía a todo el mundo de estos que nada más que iban a por los puñetros puntos. Oh, Dios, no. Venga ya. La carrera de Mario. Otra que casi no son... Hostia, no. El circuito de Luigi, quiero decir. Otra que tampoco se basa casi en objetos y en suerte, ¿no? Vamos, bien. Estúpido Mario con el plátano. Si no tuvieras el plátano íbamos a hablar tú y yo y mi concha. Oh, oh, me la han quitado. Mierda. Oh, venga ya. Qué objetos más buenos me das. Una seta nada más. Darme turbo. Bien, 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 bien. Oh, Dios. Es que es festival de objetos esta partida. Y a veces si no me derrapa me siento guay. ¿Ves? Y ahora me quedo onceavo con una seta de mierda. No se lo pierdan, caballeros. Dame algo bueno. Esto ya es otra cosa. Buenas noches. Paco, no te muevas. Paco, no te muevas. Paco, no te muevas. No, no. Estúpida mierda, no me ha dado turbo. Ahora sí. Oh, oh. Oh. Hostia, venga ya. Festival de objetos otra vez. Esto molaba más en el 64 cuando el que era, cuando si se chocaban dos pequeños los dos se quedaban aplanados. No se os ocurra. Dame unos... Hostia, que folla. Hostia, que folla. Hostia, que folla. Mamá. Segundo, por lo menos. Ha ganado como CFW Cheat. También, no me jodas el nombre. No, Mario Kart with Sheets. Está usando chetos. No vale su victoria, ha ganado yo. He sido otro chorrón de puntos. A ver, que no sale para tercera partida. Se ha unido alguien más del chat, por cierto. Parece que hay dos huecos libres. No se ha podido unir nadie más de los anteriores que estaban antes. A ver. Quiero Ciudad delfino. Por favor. Y si no, ya paso de votar. Votaré alguna otra al azar. Pero me han ganado por chetos, está claro. O sea, no me han ganado. He ganado yo. Pero he tenido mucha folla. Pero es que ha sido por eso. He tenido mucha folla porque me ha salido el objeto bueno al final. Si no hubiera salido el objeto bueno al final, hubiera quedado décimo. Ha sido esa folla. Por cierto, molesta mucho el... Sí, usa objetos. Supongo que sí, porque mi micrófono pilla mucho esos ruidos. Tendréis que aguantar ese ruido. Porque hay que spamear las setas doradas. ¡Otra vez! ¡Anda la porra! Pero macho, ¿en serio? ¿Quién es el tonto que bota esta puta carrera? Este mapa es una mierda. Los mapas de Luigi por defecto son una castaña pilonga. Oye, venga ya. Ese plátano lo tenías tú muy oportuno, cabrón, en Mario Kart Wichits. No es por nada. Toma otra concha roja. Vaya, otro plátano. Bueno, también es probable. Va en primer puesto. El primer puesto es un festival de plátano. Pero no, normalmente te lo dejas puesto atrás antes. A ver si tengo folla. ¡Dios, qué mal le he lanzado! Nada, nada. Esa concha no va a dar a nadie. Bueno, tal vez rebote y me dé a mí, pero no ha sido el caso. ¡Claro! ¡Eh! Me has atropellado teniendo una falsa detrás, claro que sí. No ha habido lag ahí casi. Me he comido mi propia falsa, casi lo cachondo. ¡No, Sergio! Te maldigo. Deja de robarme los objetos delante mío. ¡Ah! ¡Joder! Quiero objetos, ¿sabéis? Paco, matalos a todos. Pero tira, tira, tira esa... ¡Uf! ¡Uf! ¡Bah! La roja justo se queda delante mío para comérmela. Por cierto, habrá cierto delay entre mis comentarios y lo que ocurra en el juego, evidentemente, porque la capturadora tiene cierto retraso. No puedo, no sé cómo evitarlo si hay alguna forma. Así que mis disculpas. Y otra vez objeto cheto al final, pero esta es solo en sí que va a quedar cuarto. Bueno. Pero vamos a ver si votamos circuitos que no acaben de salir, por favor, esta carrera no vale para absolutamente pollas. Solo ocho jugadores previstos. Estamos todos los de antes entonces. Ocho, seis. Que ocho ni que seis. Colina Copa. Ah, creo que esa es la que quería votar antes y me equivoqué por la mierda de... Me equivoqué por la mierda esta de... De Senda del Arce, que es la peor partida del puto juego. Por lo visto, el MC Cheat este sí que usa chetos de verdad. Guau, que poco tarda esto en cargar. No sé, tampoco es que tenga que hacer. A ver, mientras vamos a ver qué dice en el chat. O sea, por lo visto, hay sospechas de que el tío este es hacker de verdad. Bueno, yo solo vi que tenía... Guau, se ha salido todo el mundo y esto... Creo que nos hemos salido de alguna forma. Estamos tres nada más. Intentar unirlos a mí ahora, que por algún motivo creo que la gente se ha salido. O a veces lo que pasa es que se dividen las salas en dos o algo así después de terminar las carreras. Vale, vale, vale. Voto, voto, voto. Tranquilo, no te emociones. Pero a tres, esto es una mierda. Y sale la de... Y sale la del tonto inglés que se nos ha unido porque sí. Saludo, te queremos. Wario, personaje pesado en moto. Ah, la moto de Bowser, por cierto, que no quepa duda. Que no quepa duda. Yo lo dejo ahí. Personajes pensados y moto de Bowser igual a chetos. Fin de la historia. Venga ya, no le he dado. ¿Qué? Va, no sé qué ha pasado ahí, la verdad. Ah, que había sacado tres rojas. ¡Guau! Voy último y que me dan esto. Guay. Pues nada, yo como si empiezo a correr marcha atrás ya porque... No puedo ganar, es imposible. Y el objeto se ha escondido nada más que para que no lo coja. No te lo pierdas. No puedo ganar de ninguna de las maneras. No puedo ganar de ninguna de las maneras. ¡Guau! No se puede jugar juegos del hambre. Fin de la historia porque echa a la gente al salir de los... Paso entre medias de los objetos. Hace mucho que no me pasaba. No se puede jugar juegos del hambre. En cuanto intentes explicarlo va a pasar alguna otra cosa. Pero básicamente... El... Los servidores, cada vez que hubo problemas de que se quedaban como fantasmas. O sea, personajes que se habían ido, seguían estando y cosas así. Y entonces, cada vez que terminaba una partida echaban a la gente del servidor. Entonces era imposible que pudiéramos... De que pudierais entrar la gente del chat o algo a jugar. Porque... Porque los echaban siempre y... Y es muy difícil pillar las partidas nada más empezar. Entonces he decidido que hoy, aunque sea esta semana... Hasta que arreglen eso... Eh... Pues... Mario Kart. Que los que podáis... Los que tengan la Wii... Pues se puede jugar. Madre mía. Tres jugadores estos. Aburridísimos. ¿Otra vez? Que bien, macho. Los mejores objetos para mí. Y ni siquiera me cojo otro. No sé ni para qué lo intento. Si es que es imposible remontar esto así ya. A ver... Eh... Intentar... Esta partida que estamos a tres... Intentar entrar. Intentar entrar... Intentar entrar en la partida. Mientras hay tres nada más... Hay huecos de sobra. Oh, por fin ha terminado. Menos mal. Cinco jugadores previstos. ¿Qué ha pasado aquí, macho? En serio no... Qué raro. Se une la gente al ritmo... Bueno, también. El juego tiene más daños que Calleja ya. Cuestará que la gente se meta. ¿Stite? ¿Quién de vosotros es Stite? Ah, bueno. Que es una sala abierta. Nada, nada. Yo a mi rollo. A ver... Eh... Paco y Sergio... Madre mía, de verdad. Sí, sí. Me he metido en... Me he metido en una... En una sala abierta para... Para ver si podíamos... Jugar más gente, macho. Para jugar con más gente. Están saliendo ahora todas partidas... Partidas pequeñas. La madre que me parió. Hostia, el circuito del UJI va y bota el tío. Bueno, paramos a salir con línea de copa. Una que no es todo lo malo, macho. Vale, a ver. He salido con turbo. Increíble. Au. Míralo. Ya está, el tonto de los caballitos. Eh, 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 eh. Dios, ¿qué ha sido eso? Me he quedado... Me he chocado en el puto borde. Y ese tío acaba de atravesar una... Una caja falsa. Ay, mira, lo estoy haciendo como el auténtico culo. Uy. Madre mía. Como odio esas mierdas. Casi me la como. Wow. Ah, quería coger un objeto. Es que mal. Tú dame turbo. Estúpido mono. Fuera, mono. Señor Tibi. Ah, no. Esta vez sí que no. Toma, para ti. Yo no quiero saber nada. No voy a pillar. Oye, por cierto, Sergio. No era Mario. Se ha salido de la partida. ¡Hala! Macho, que bien controlados los derrapes. Tío, pero me falta... Me falta un Mario en esta partida. Madre mía. No sé cómo esquivo eso. Ah... Y al final me dio. No, no corras, estúpido mono. Este creo que se ha desconectado. Bueno, pues a atropellar. ¿Qué problemas con la conexión? Ah, mierda. No tenía muchas esperanzas. Vale, esto tiene que ir con lag, seguro. Porque yo juraría que ese mono se acaba de estampar contra él. Se ha salido de la carrera o algo directamente. Creo que esto no puede ser. Tengo que tener alguna especie de lag porque en el minimapa... Veo a la gente a hacer cosas raras. O eso es que de verdad el inútil del mono se estampó contra... Contra algo. No sé esta carrera la verdad que ha sido, pero... Pero ha sido rara. Vale, Sergio sí se había salido y ha vuelto a entrar. Bueno, quiere volver a entrar. O está intentando volver a entrar. Vale, pero yo juraría que esta carrera ha pasado algo raro con la conexión. No sé el qué, pero algo ha pasado. ¿Seis jugadores previstos? De verdad, en serio. Quiero carreras de 12 o de 8 por lo menos. Lo mínimo exigible. Guau, 4. No, ni de coña. Fuera, fuera de aquí. No, no me deja, no me deja. ¿Cómo salgo de aquí? Dios, estoy prisionero. No me deja salir. Vamos a quitar esto. Voy a cerrarlo. Esperad un momento. ¡Oh! Votar. Pues a la de Torio, que le den por culo. Quiero... El caso es que esta... ¿Jugamos esta partida o no la jugamos? Es que son 4 personas. Vamos a jugar esta partida, pero luego voy a cortar y voy a intentar en otra, porque aquí la gente no suena, se está saliendo más, de hecho. Yo creo que incluso la gente se está cayendo. No sé cómo, a mitad de la partida. Vamos a jugar esta. Esta la verdad es que me mola. Ahora eso, ya no recuerdo cuál era el camino más rápido. Por debajo, imagino. Vale, vale. Eso ha sido lag. Vale, no. Al principio había que... ¡Oh, no! No, 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 no. Tía, esto a la mierda. No me vale para nada. ¡Buah! Qué bien empiezo. Nada, pues... Ya me pueden dar estrellas y cosas, porque si no... Vale, menos mal. Estaba seguro que me iban a dar una nube de estas, que tenga un rayo. Vale, esto no ha valido. No vale, cabrones. A ver. Esto sí, esto se podía pasar por aquí. Vale, es que esta carrera me la sabía de puta madre, en la de ese, pero... Luego me la cambiaron algo. O sea, no, la carrera no cambia, pero quiero decir, los derrapes van ligeramente distintos al de la de ese. Al de la de ese yo creo que es el que más me he viciado. Si no contamos el de la 64, yo creo. Ah, aquí lo de derrapar en las rectas no funciona tan bien. Ah, no, no, no. ¿Pero qué haces? Ah, ¿no digas cuando derrapas para un lado claramente y el juego dice que ha derrapado para el otro? Ah, lo malo es que esta partida con tan poca gente no hay nada que se pueda hacer, salvo comerse el plátano en la meta para llegar. Vamos, voy a cortar aquí un momento. No, he perdido tres puntos. No, me voy a cortar las venas. Ah, salir. Se puede salir aquí. Voy a cortar aquí un momento y vamos a empezar otra tanda. Voy a meterme en otra carrera donde haya más gente. Ah, no. Pueblo Juan.